¡Susana! Sí, bueno, vamos a ir a la ronda número uno, saco la carta, teneme, teneme esto Nasa, porque siempre se me, eso, se me pega, no sé qué pasa, ahí está, esta es la primera carta, upa, bueno, ¿nos vas a mostrar primero cómo es? Por supuesto, ¿cuál es la carta? Yo para que los chicos vean ahí, los que están ahí encerrados. Este juego es muy sencillo, Susana. A ver, a ver. Ahí va, esto es así, tenemos la bicicleta, primero le saco la patita, ahí está, y tenemos que dar la vuelta, dar la vuelta, es muy fácil, esto es una pavada. Pero para vos, pero me olás que me hiciste. Esto es una pavada, Susana, voy a dar la vuelta, mirá, hace Willy y todo. Es terrible. ¿Qué le dije a la tribuna? Aplaudan. Es terrible. Los voy a echar a todos. Esto es terrible. Bueno.